No sé cómo catalogar el partido de Barcelona hacía, he visto a Barcelona hacer grandísimos partidos, pero de ayer fue una cosa que parecía fue normal. Hay que entender ahí, ponerse al pie de los futbolistas que estaban en contra de Barcelona ahí, no dicen que era, había que estar. Bueno, todos sabemos jugar fútbol de una manera de otra, yo con mi modestia en segunda división y yo también he sentido la impotencia total dentro de mi juego por momentos y desde luego ayer era una cosa estar enfrente de ese equipo, jugándose a ese nivel de, bueno, de juego es difícil de parar, pero que todos hemos vivido. Al final con el tiempo, a mí me recordaban que llevaba 21 partidos sin ganar a Barcelona, y llegó el 21, al final era medio, pero mira, los 20 yo he sufrido también yo, he sufrido también con esos goles. Que es parte, lo importante, si me he hecho bien lo importante, es poder seguir jugando contra Barcelona, así que quiere decir que estás ahí.